Nuestro plaquete plata posee un Mavic Enterprise Advance y posee una robusta solución de software entre la que se destaca Argus Online, Argus Pro, Image Analyzed y Drone2Map. Aparte de eso, posee dos cupos para certificarse como operador drone y quedar registrado ante la aeronáutica civil, los cuales los habilitará para salir y sacar todo ese provecho como operadores profesionales en los diversos sectores de la industria, los que destacamos, arquitectura, recursos naturales, entre otros.